Nunca supe bien por qué, solo verla caminar, sin aliento me dejó. Volverás a repetir, lo que hay es lo que ves, si no quieres alcanzar, invéntalo. Demasiado intento, como gritos de dolor, demasiado tarde, y con todo a tu favor. Siéntelo, siéntelo fuerte, siéntelo, siéntelo, siéntelo fuerte, siéntelo. La verdad es siempre cruel, pero esto que me das, sé muy bien que es lo mejor. Volverás a repetir, lo que hay es lo que ves, si no quieres alcanzar, invéntalo. Demasiado intento, como gritos de dolor, demasiado tarde, y con todo a tu favor. Siéntelo, siéntelo fuerte, siéntelo. Siéntelo, siéntelo, siéntelo fuerte, siéntelo. Oh, 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 oh. Siéntelo, siéntelo, siéntelo fuerte Siéntelo, siéntelo, siéntelo fuerte Siéntelo, siéntelo, siéntelo